Con mucho gusto en la línea a Iris Beney Mendoza, integrante de la Comisión de Seguridad. Iris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A tus órdenes. Un gusto escucharte. Gracias por la comunicación. Vemos que las organizaciones cuestionan cada una de las nueve modificaciones propuestas con las que se pretende dar por atendidas estas preocupaciones de la sociedad civil y vemos que entre ellas está el tema de las protestas y también la información clasificada. ¿Cómo ven el análisis esta tarde? Sí, coincidimos totalmente con las organizaciones. El grupo parlamentario del PRD está totalmente de acuerdo. Este Congreso no está facultado para regular en materia de seguridad interior. Esa palabra no existe. Esta ley es totalmente anticonstitucional. No solo... Bueno, yo reservaré los 25 artículos, pero no solo en este tema de las manifestaciones. Es totalmente anticonstitucional. Este Congreso nunca aceptó debatir la ley para regular el uso legítimo de la fuerza pública. En cambio, tenemos hoy la claudicación de los mandos civiles ante los mandos militares. ¿Y en cuánto tiempo podría requerir esta nueva evaluación de cada uno de los artículos para poder aprobarla? Bueno, lo que estamos proponiendo es, en principio, cuando se instaló la reunión de comisiones, propusimos una moción suspensiva para que se escuche y se tome nota, y no solo se escuche a las organizaciones, y bueno, organizaciones académicas, comisiones de derechos humanos, etcétera. Por mencionarte algunas, la de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Yucatán, la de Pesquería del Pueblo de Oaxaca, están en contra de esta ley. Nuevo León, Veracruz, la Ciudad de México. Estamos proponiendo una moción suspensiva que no está procediendo, por lo que vamos a entrar a la discusión en comisiones unidas, y bueno, posteriormente, con la minoría que representamos, yo no veo complicado que el PRI y el PAN saquen adelante esta ley totalmente anticonstitucional que nos puede generar un problema mayúsculo en los próximos meses en el país. ¿Cómo es este proceso de esta nueva evaluación? ¿Cómo está participando la sociedad, estas organizaciones? No están participando. Hubo una oportunidad en la que recibieron a los gobernadores, a unos cuantos, urgieron a, presionaron para que se aprobara esta ley, en aras de dejar al Ejército de las Fuerzas Armadas la responsabilidad de la seguridad pública, que es el clamor social que más hemos escuchado en los últimos años. Y bueno, algunas organizaciones que se han estado acercando, a quienes ni se les escucho, y a las pocas que sí se les escucho, pues, se entró por uno y se salió por el otro prácticamente. No ha habido ningún cambio. Se pretende sacar al vapor una reforma que va a tener consecuencias catastróficas. Iris, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos atentos a este tema. Hasta luego. Muy buenas tardes.